Un artista de pinturas era de poca estatura, menor que un diente de jaco no encontraba un buen trabajo. Pues no había un caballete que sirviera a su tamaño, como pasaban los años decidió pintar cachetes. Si un niño se dormía se sentaba en su barbilla y a la luz de los cocuyos coloreaba sus mejillas. El artista cuidadoso en su profesión tan vieja no paraba hasta quedarle las mejillas bien parejas. Y por eso en la mañana al partir para la escuela, las caritas parecían un dibujo de acuarelas. Pero qué mala suerte en una noche de trabajo, un cocuyo conversaba y el artista se distrajo. Sacudió el pincel mojado de color brillante rosa en la cara de una niña y se despertó pecosa. ¡Nos vemos!